saludos amigos hoy llegó el gran día esperado del quinto monteo de mao a punta rusia así que vamos a llevar de todas esas imágenes de todo lo que está pasando directamente desde aquí desde mao valverde al norte de república dominicana en una ruta espectacular que nos ha preparado nuestro amigo tony gomi para el día de hoy una ruta para buggy que es únicamente para los buggy nadie más va por ahí y los four wheels otra ruta para los vehículos 4x4 así que esto va a estar a otro nivel vamos allá y recuerda que todo esto te lo llevas a razón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti y y y Bueno, nos preparamos ya para la salida de los buggy, que serán los primeros en salir en el día de hoy. ¡Una bulla! ¡Una bulla! Recuerden, una bollita, recuerden. Protegido con el manto del señor, vamos a verlo de acá. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Ajilicemos! ¡Ajilicemos! ¡Que estamos tarde! ¡Estamos tarde! ¡Ajilicemos! ¡Ajilicemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos arriba señores el banderazo para los jeeps ya fue dado vayan saliendo los buggy que están parados ahí ya pueden ir saliendo también después de los jeeps vamos arriba señores agilicemos que estamos tarde Hugo Hugo aquí están los muchachos de los Jeeps Club presentes en este bingo sigan avanzando chau 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 hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!